Son 11 pinturas del artista, pero lo especial de esta muestra es que la disposición de las mismas es a modo de instalación que nos enfrenta ese diálogo entre el ser y el deber ser según la selfie y que nos pone en esa discusión entre la realidad y la fantasía. Lo que pretende básicamente es una reflexión acerca de la identidad y busca hablar un poco sobre los procesos de colonización cultural en los que tenemos muchísima información que no procesamos y que evidentemente terminan construyéndonos como sujetos. Puedo notar que las personas expuestas en cada una de estas imágenes me parece que quieren dar a conocer su vida personal. Quieren dar a conocer qué está pasando en sus emociones, en sus sentimientos. Me gusta cómo aborda ese tipo de retrato de las redes sociales en la pintura, que también es una forma en la cual se puede hacer retrato muy antigua. Gracias por ver el video.